Los procesos de integración en las fronteras están en marcha. Todo lo que haga a la posibilidad de integrar más a los países hermanos de esta parte del mundo lo vamos a hacer, lo estamos encarando. Por supuesto que las obras que se hacen facilitan estos procesos de integración, pero la idea es seguir trabajando juntos para ver cómo agilizamos cada vez más la entrada y la salida de nuestros países. Gracias. Respecto a Yacyletá, bueno, es otra obra muy importante que espero vamos a inaugurar el 20 de julio, creo, el 22 de julio. El 26 de julio estaríamos inaugurando otro paso de frontera entre Argentina y Paraguay. Una decisión política también de los dos presidentes que la tomaron hace pocos meses y a partir de ahí nos dieron la indicación de trabajar en las obras y lo estamos haciendo. Las obras están en marcha, encaminadas, y de acá a pocos días vamos a poder contar con otro paso, fronterizo otra obra de integración entre los dos países. Cristian Milciades, Economist. Buen día, autoridades, ministro. Política más que nada, ¿qué sirve al gobierno nacional esto de ir con boleta corta en muchas provincias? Porque recordemos, hay una buena relación con provincias como Misiones, pero aquí va por una parte lo que es Juntos por el Cambio. ¿Le sirve este tipo de trabajos a ustedes de cara a las elecciones? ¿Y cómo van a mejorar o brindar más espacios al radicalismo? Por ejemplo, el radicalismo misionero pide paso para elegir candidatos. Las decisiones de ir con lista corta en muchas provincias son decisiones autónomas básicamente de partidos con un regambre provincial, que han construido en estos años una identidad muy vinculada con sus provincias. Y eso, por supuesto, hay que respetarlo, independientemente de que pueda circunstancialmente favorecer o no al oficialismo. respecto de la posibilidad de ir a las PASO, que es algo que está abierto, hay una ley que lo permite. En todas las provincias vamos a intentar que haya un consenso en términos de la lista, pero si no lo logramos, por supuesto que las PASO son una buena instancia para dirimir quiénes son los mejores representantes en este caso de Juntos por el Cambio de la Comunicación General. Emanuel López del Valle, El Territorio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Fueron un poco los desafíos que quedan de ahora más? ¿Qué cuestiones quedaron pendientes, estando en cuestiones fronteras y también desde la administración y también? Bueno, hay muchas cuestiones pendientes. Nosotros creemos que hemos hecho mucho estos tres años y medio, pero en términos de integración hay muchas cosas por hacer. Veníamos hablando con el Gobernador de la necesidad de hacer un nuevo puente, de que la infraestructura de alguna manera de integración queda chica frente al crecimiento del comercio y precisamente de la integración entre los distintos países. La provincia de Misiones es una provincia prácticamente de frontera y en consecuencia es una provincia en donde estas obras que se hicieron, que se están haciendo, pero sobre todo las que quedan pendientes son fundamentales. Tenemos ya conversaciones con el gobierno provincial para avanzar en otras obras de integración, porque además entendemos que eso es lo que necesita la Argentina, más integración con el resto de los países del mundo, empezando por los países vecinos, por los países hermanos. Jonathan Tavares, Radio 33. Hola, buen día. La consulta es bien concreta. Las últimas elecciones acá dieron un claro mensaje de qué busca el misionero y de alguna manera lo que impacta a nivel nacional repercute básicamente en el aspecto económico. Esto independientemente de esas circunstancias. Va a seguir la buena relación, digamos, con la provincia de Misiones, imagino, ¿no? ¿Qué o cuáles serían algunos aspectos a reafirmar de alguna manera de acá al 10 de diciembre y en su continuidad? Para ambos, digo, ¿no? Para el gobernador y para el género también. El gobierno, la actual administración del país es un gobierno que es de alguna manera débil en términos de sus fuerzas parlamentarias. Nosotros asumimos con un tercio de los diputados de nuestro espacio, un quinto de los senadores. Tenemos cinco gobernadores, son 24, y alrededor de un cuarto de los intendentes del país son de nuestro espacio político. Eso claramente requería al inicio de nuestra gestión de búsquedas para afianzar la gobernabilidad. Y en este sentido, así como el gobernador es una persona agradecida, yo en ese sentido también soy agradecido respecto al aporte que hizo el gobierno de Misiones a esa gobernabilidad fundamental para el país y para la coyuntura especial que tiene este gobierno. Y eso, por supuesto, va a seguir de la misma manera, no solo hasta el 10 de diciembre de este año, sino, estoy seguro, en el futuro también. Carla Milano, Revista Corribos. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro. ¿Consultar la CETA de las inversiones que de Misiones, que recién estaba nombrando, el proyecto del gasoducto, en qué estado está? La verdad que no es diaria, no quiero contestar algo que no sea correcto, pero se la debo a la respuesta. Daniel Rosas, Diario Primera Edición. Buen día a todos. La pregunta específica. Estamos acá para inaugurar oficialmente esta casita de salida. Se habló en todo este proceso de agilizar el tránsito, agilizar la salida y el ingreso al país. Se proyecta una nueva etapa, la siguiente. ¿Los controles serán en forma unificada con Paraguay, como se venía hablando, o va a estar exclusivamente en manos del gobierno argentino? Y otro, ¿está garantizada la cantidad del personal suficiente de aduanas, porque tenemos buen contacto con la gente de inmigraciones, y nos asegura que con diferentes sistemas se va a ir generando el espacio para los trabajadores? Bueno, como dije recién, las obras que van a utilizar el ingreso al país ya comienzan el mes que viene y terminarían antes de este invierno. Esa es la decisión política que ha tomado el presidente. El presidente, el proceso de integración entre los países vecinos y hermanos están en marcha, no solo con el Paraguay, con Brasil, con Chile. También estamos trabajando con Uruguay, también. En el caso de Uruguay estamos más avanzados para unificar los procesos de entrada y salida de los países. En el caso de la aduana, también la incorporación de tecnología es muy importante, porque la tecnología también agiliza los trámites de control aduanero. En ese sentido, por supuesto, también la planta del personal que se requiere en la aduana está garantizada.